Antes de comenzar con este video me encantaría saber qué opinas al respecto ¿Esto es un problema electrónico o es un problema lógico? Entre comillas, software. ¿Qué opinas tú? ¿Es un problema electrónico? ¿Cable? ¿Pantalla? ¿O es un problema del PC? ¿Mosfets? ¿Controladores? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué opinas acerca de ese error? ¿Qué opinas acerca de ese error? Pero cuando ya ingresa el sistema tenemos esta falla El cliente pensó que es un problema electrónico en su pantalla y compró otra pantalla Claro, el cliente no nos había dicho que tenía esta falla Solo compró otra pantalla porque supuestamente tenía un error en el equipo Puso la nueva pantalla y sigue con el mismo problema Así que nos trajo el computador y nos mencionó que está con este problema Apaguemos el equipo Ahora vamos a revisar nuevamente si lo encendemos Y les voy a explicar algo Ok, vuelve a encender el equipo Vemos que la BIOS se muestra sin ningún problema Todo es legible, todo está claro, todo está funcionando Pero cuando entró el sistema operativo Lo que vimos hace un momento Pues comienza a fallar Vamos a reiniciar No hice ningún cambio en la BIOS La he dejado tal cual por de fábrica Ahora arranca el logotipo Ya se ve el logotipo Esperamos un momento Ah, se cambió a mi En el switch Se cambió el switch la pantalla de otro CPU Esperamos, esperamos Y listo Ya inició la pantalla El sistema ¿Qué pasó? ¿Qué pudo pasar? En realidad este problema se puede dar cuando un controlador Está corrupto o se dañó o se corrompió o está fallando Físicamente el equipo está bien No vemos que existan circuitos electrónicos dañados o afectados El equipo realmente está funcionando Aquí todo es tema de controladores El equipo acaba de iniciar, como ven, sin ningún problema Parece que durante los reinicios que hemos estado realizando El controlador de video en el equipo fue desinstalado por el sistema operativo Vamos a verificar ¿Qué pasa con el administrador de dispositivos? Técnicamente no debería estar instalado el controlador como medida de seguridad por parte del sistema Así que vamos a revisarlo Administrador Adaptadores de pantalla Y está el controlador básico de Windows Que también vamos a desinstalar por seguridad Ahora Vamos a buscar el controlador original de video Que le corresponde a este computador Y lo vamos a reinstalar Aquí está Nos aparece controladora de video Adaptador básico de pantalla de Microsoft Windows Y es tiempo de buscar el driver oficial El problema que vimos de principio Como vieron La pantalla totalmente distorsionada No es un problema de pantalla Aunque en algunos casos podría ser causado por el cable Por un problema electrónico Sí, es verdad Puede pasar Pero en este caso Haciendo las pruebas Y tomando en cuenta Que cuando prendemos el equipo Pues la BIOS Sí se muestra claramente Aquí deducimos Ok El equipo prendió bien Prendió sin ningún problema La BIOS Se ve perfecta ¿Qué pasa con el sistema operativo? Ahí Ya partimos hacia la parte de software No a la parte electrónica Fuera parte electrónica Sí Desde que prendemos el equipo La pantalla está distorsionada totalmente Ahí deducimos Ok Prendimos el equipo Y se muestra inmediatamente Y se muestra inmediatamente distorsionado todo Ahí es un problema electrónico Pero como prendimos el equipo Aquí está el controlador Es una BIOS H110 MHC Vamos a revisar este controlador de video Como les digo Como es un problema Como arrancó la máquina Y sí se mostró la BIOS Entonces El problema se da cuando arranca el sistema operativo Al pasar en el sistema operativo Ya deducimos Ah Esta vaina es software Software Sistema Por tanto No necesitamos comprar otra pantalla Otros cables Ni cambiar de escritorio Ni cambiarnos de ciudad Ni irnos a vivir a Marte Ni nada Solo Es Arrancó bien la BIOS Perfecto Se ve bien la BIOS Perfecto El problema se da en el arranque del sistema operativo Perfecto Ahí es el problema En el sistema En el software En el controlador De video Y eso es lo que pasó acá Vamos a buscar El controlador Ok Este es Windows 10 Profesional Tiene 4 GB en RAM Es 2007 Ok Por aquí debe estar este controlador Necesitamos Bueno Hay dos controladores de video El uno es para Kaby Lake Y el otro es para Coffee Lake Nosotros vamos a descargar El que le corresponde A este procesador Que es ¿Qué procesador será este? Les voy a dejar Como pregunta para la caja de comentarios Sky Lake O Kaby Lake Es un i7-7400 Mientras los pongo a dudar pues Yo voy a descargar El controlador Que le corresponde A esta máquina Y procederemos A instalarlo De forma normal Y habitual Pues aquí es solo Ejecutar Siguiente Siguiente Instalar Y esperar Luego reiniciar Y probar Así no más Fácil Y sencillo Esto normalmente Suele darse Cuando un controlador No se instaló De forma correcta Es decir Normalmente El controlador Debería instalarse Desde fuente oficial Pero muchas veces Por utilizar utilitarios A veces Estos Suelen fallar Y no se instalan De forma correcta Entonces Pueden presentar Distintas anomalías Como la que vimos Hace un momento Pues un controlador Mal instalado O un controlador Incorrecto Podría generar Este tipo De falencias Vamos instalando El controlador El controlador De video No suele mostrar Procedimientos O etapas De instalación Así que solo Nos toca esperar Ahí está Ya hubo un cambio Está instalando Solo nos toca Esperar a eso Ahí está Ya apareció Intel HD Graphics 630 Que es el controlador De video Correcto De este computador Lo que nos quiero hacer Ahora es Probar Si realmente Funciona O no Ya esta instalación O esta actualización Del controlador Adecuado Vamos a cerrar Esto Y vamos a Reiniciar El sistema Otro punto Que quiero comentarles Mis queridos amigos Es que si venden Computadoras Vendan computadoras Con sistemas Operativos Actualizados Tómense el tiempo De actualizar Nuestro cliente Ha comprado Este computador En uno De esos lugares Donde venden A dólares Los computadores Bien baratos Donde Los ensamblan A la maldita sea Y como quieran Entonces Obviamente Por precio Le pareció bueno Y lo compró Pero Está todo hecho Un relajo El cableado Ahí adentro Y está con Windows 10 La versión Más antigua posible La 10.240 Eso lo vi Lo vi Hace 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 un momento Y Me parece Ahí está Miren Está arrancando Sin ningún problema Me parece Que poner Lo más viejo No es lo más decente Porque le haces Perder tiempo Al cliente Con actualizaciones Y actualizaciones Imagínate Actualizar Desde la versión 10.240 Hasta la versión Que estamos ahorita Eso va a ser Una eternidad Claro El cliente No me ha pedido Que haga eso Por lo tanto No lo voy a hacer Pese Pese a que Se lo he sugerido Y también Me dijo Que solo Le reparemos El problema Del video Y ahí está Funcionando Sin ningún problema Arrancó Sin problemas Y estas pruebas Podemos hacerlas Varias veces Podemos reiniciar El equipo Varias veces Por temas De seguridad Y si Si lo vamos a hacer Después Vamos a reiniciar Un montón de veces Para ver si Sigue funcionando bien O si se nos presenta Nuevamente El error Lo único malo De este equipo Es que es Bastante lento Bastante lento Ok Está mostrándose La ventana De instalación Final Del controlador De video Aquí activa El tema De windsad Y cosas que tienen Que ver Con el tema De aero Lo Ha terminado Y ahora Debería incluso Darnos la posibilidad De Actualizar O mejorar La resolución De pantalla Vamos a poner Una resolución Mucho más alta Mi monitor Es de 1600 Por 900 Así que la resolución Tendría que Funcionar Sin problema Excelente Listo Y Funcionando Volvemos a reiniciar Para corroborar Que se reinicia De forma adecuada Ya con la resolución Que le acabamos De poner Pues el equipo Tendría que Funcionar O seguir funcionando Exitosamente Como está el momento Y no se olviden Si van a vender Computadoras Aunque sean Baratas Por favor Se les recomienda Actualicen el sistema Operativo Para que no le hagan Perder tiempo Al cliente Se recomienda Mucho eso Después de haber Hecho esta Pequena instalación Del controlador Parece que Todo va en orden Parece que Todo va en orden Algo que resultó Bastante práctico De realizar Basándonos en El indicio Que pudimos Notar Al principio No se olviden Si desde el principio Desde que Prendiste la máquina Tienes falla En la pantalla Pues es un problema Electrónico En pantalla En cable O en computador Que tocaría Hacer pruebas Pero si ves Que arrancó bien La bio Se ve claro Todo funciona Hermoso Pero en el sistema Operativo Ya comienzas A volverse loco Entonces Ya podemos Deducir Que el problema Es en el sistema Operativo Y habría que Corregir Los problemas En el mismo Vamos a quitar También la contraseña Que nuestro cliente Nos ha pedido Quitarla Pues ha comprado El equipo Con usuario Y contraseña Puestos Vamos a dejar Solo con el usuario Ponemos la contraseña Actual Y luego Solo siguiente Dejando en blanco El resto de casillero Computador Sin contraseña Listo Para comenzar A funcionar Y aquí está La versión Que les había comentado Vamos a archivo Ayuda Acerca de windows Y ahí está Va a ser un dolor De cabeza Actualizar Este sistema Nuestro cliente No lo quiere hacer Bueno Le hemos sugerido Hacerlo Pues se lo vamos A dejar a él Si te ha gustado Amigo Amiga Este contenido Espero que haya sido Muy útil Ya sabes Dale like al video Compártelo en tu red Social También Por favor Dale click Compartir Es gratis Hacer eso Ayúdame De esa manera Dale click En la campanita De notificaciones También Ay perdón El movimiento brusco Quería mostrarles Esa es la máquina BioStar BioStar H110 Y ahí está El equipo Funcionando Pues dale click En la campanita Para que te lleguen Más notificaciones También Y este Nada más Déjame comentarios Abajo en la caja De comentarios Son importantes Para mí Quiero saber Qué piensas Al respecto De este pequeño Videito Un abrazo Y hasta la próxima Ya saben Mi nombre Luis Sánchez Tecno PC Sistemas de Ecuador Y aquí tenemos Y trabajamos Con ASUS Claro También con la marca Que tú prefieras En caso de que quieras Ensemblar un equipo A tu gusto Nos vemos Chau 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 Chau